muy buenas noches mi gente estamos haciendo un vídeo de aventura te con antonio hoy nos encontramos aquí en rancho paulimar otro de los ranchos que son rentables usted puede venir y rentarlo le puede dejar el número de teléfono para ver si te lo quieren rentar está ubicado después del majagüal miren gente el majagüal son como 3 tres ranchos más para acá adelante después del majagüal les voy a enseñar la calle después que yo termine el vídeo pero les quería enseñar que aquí estamos ubicados en una buena área miren aquí puede venir a jugar pelota con sus hijos con su familia con su novia con su novio y tiene un área bien bonita miren la gente sale a caminar en las tardes hay otros ranchos al lado de este rancho y la playa es bonita menor y tetra vaciante les va a gustar el vídeo y la arena es como como arena de piedra de volcán de grasa lava de volcán y allá es el majagüal mi gente miren esa área de ella todo el majagüal así que miren la playita está rica bien buena miren este lado está el petate pero tiene una área bonita para que la pasar a andar caminando a que lado si ustedes ven les voy a enseñar enfocar un poco la mar a la la gente está pescando miren agarrando pescados dicen que a esta hora agarran pescado por los viajes que hay y aquí estamos mi gente así que espero les guste el vídeo denle like suscríbanse y aquí vamos con el vídeo miente este es el rancho que les digo miren está hermoso porque si usted viene a la playa quiere entrar de vuelta entre por esa grada sube hasta acá entre por esa puerta blanca y entró al rancho así que síganme y espero les guste así que vamos realmente creo que aquí hay un cangrejito ahí adentro está miren miren ahí lo vi que se metió pero no va a salir porque tiene una cueva grande un gran hoyo que han hecho ahí así que aquí vamos miren esto es lo que el río trae para acá miren miren es que aquí vamos subiendo todo lo que es la grada para arriba miren y aquí está el acceso a entrar al rancho así que esta es la puerta miren esta es la puerta miren esta es la grada para subir al lado de la piscina así que aquí estamos miren 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 esta sección de aquí es el bar donde te pueden vender coctelitos cervecitas soda jugos naturales y aquí miren la piscina con vista al mar y en esta área cuando usted se viene y se sienta ponen la mesa en la silla para que ustedes este aquí bebiendo una fresca agua, un Gatorade, una Coca-Cola un Smirno, una Pírcene una Corona, una Genic lo que usted quiera tomar y por aquí estamos, miren la piscina como es esta sección es para niños, si no me equivoco y esta sección es para adultos miren está la piscina y ahí seguimos por aquí ahí están los showers donde usted puede venir a quitar las arenas después que viene del mar para no entrar con los pies sucios a sus dormitorios a sus cuartos así que ahí están, miren para este lado están los baños hay dos baños, el de hombre y de mujeres y me voy a ir por este lado para que vean más o menos como se ve desde aquí, miren la vista aquí chulada gente, miren con palmeras de coco aquí, miren ok así que aquí vamos, miren los cocos están creciendo ya, miren están poniendo bonito los cocos entonces aquí estamos, miren pasamos con la grada aquí al lado son ramplas para la gente que es descapacitada pueden traerla en silla rueda en andaderas y pueden llegar venir con la familia por aquí, miren mi gente tienen un chulo jardín por aquí de estas flores chuladas hay en amarillo en rojo y aquí vamos esta es la sección de la cocina si usted quiere que le preparen un riquísimo pescado frito una langosta o una sopa mariscada aquí también puede esta sección es para que los niños jueguen un rato que no se pasen aburridos con los adultos y aquí vamos subiendo miren gente les voy a enseñar los cuartos para este lado así que aquí vamos los dos cuartos de arriba del segundo piso están subiendo esta escalera miren miren que bellos venirse hasta acá miren ahí está otro rancho al lado de nosotros y les voy a enseñar uno de los cuartos porque en otros cuartos los tienen ocupado gente que ha venido a visitar este lugar así que como les digo busquen en google en Airbnb donde digan donde dice donde diga que es Paulimar y le va a aparecer en el mapa rapidito a donde es como hacer reservaciones y ahí sale el número de teléfono nomás usted ya mande un mensaje por whatsapp le contestan rapidito y le dan los precios toda la información que usted quiera de los cuartos miren dos camas bien grandes y a este lado tenemos el baño miren encender la luz ahí está miren gente aquí están los baños bien aseados y con una regadera grande miren ahí caben dos bañándose miren usted su señora su novia su novio y así están miren así que como les digo les voy a mostrar otra vez la cama aquí está el control remoto de el aire acondicionado y el control de televisor tienen estos gabinetes para poner su ropa miren y dos camas miren y aquí para que usted se pueda ver así que un gusto verlos denmele like suscríbanse hasta un nuevo video miren aquí ando con mi look de 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 hawaiano así que sigamos el video así que ya les enseñé el primer cuarto seguimos les voy a cerrar la puerta para que no se salga el aire aquí tenemos uno dos y tres aquí déjame ver qué hay en este pasillo oh tres cuatro cinco y le dan mantenimiento al aire acondicionado para que estén fuertes así que están ahorita dándoles el servicio a los aire acondicionados y aquí miren bajamos la grada como les digo está hermoso el lugar bello así que aquí vamos bajando vamos bajando esta es la sección donde les digo yo que están eh tienen un juego para de fútbol para que los niños jueguen un rato no estén aburridos con los padres de familia en este hermoso lugar de vacaciones así que aquí andamos gente vamos a ir caminando este es el cuarto de abajo dentro de la puerta dentro de la puerta no miren este es el cuarto de aquí abajo del primer piso también con su aire acondicionado su televisor una cama queen su cosa para guardar su ropa con un cuadro del Empire State Building de Nueva York y aquí se lleva así que miren gente lo bueno de aquí es que tienen esta rampa no hicieron escalera hicieron rampa para la gente descapacitada que vienen en cien ruedas vienen en en andadera y como les digo está bonito el lugar tienen espacio este es el parqueo miren tienen espacio bien hecho caben uno dos tres cuatro cinco carros creo que caben aquí bien bien estacionados y diríjanse por diríjanse por por el el portón azul el portón azul y se llama así paulimar lo pueden encontrar en google en mb book dot com y ahí lo van a encontrar el número de teléfono también en facebook lo pueden hallar esto este rancho está ubicado aquí donde dice king ranch otra vez y al lado de cape blue hotel restaurant así que aquí estamos miren esa calle es la calle que va para a cajutla sanzonate a el tunco a no si el tunco no se que otro el sanzal el sonte la perla y para este lado estamos para este lado estamos para el majaguan con chalillo san blas puerto la libertad sunset park malacón que más hay ahí y la parte donde hacen los torneos de surf creo que es en el surf city en el tunco así que aquí estamos gente espero les guste el video denmele like suscríbanse como les digo les ando enseñando lugares donde yo andado visitando hoy de vacaciones que he venido de nueva york les recomiendo este ok y es barato usted llame al teléfono que se les va a dar y me van a a dejar mensajes que si les gustó si les salió bueno el precio porque el precio está más barato que los otros hoteles que hay aquí ok así que los dejo con esta vista que Dios me los bendiga y hasta un nuevo video bueno gente aquí les queda el número de teléfono del lugar se llama Paulimar el rancho y el número de teléfono es más 503 69 97 91 50 se los digo de vuelta más 503 69 97 91 50 así que ese número si usted no lo agarró ahorita dele para atrás al video y va a salir ahí así que el lugar se llama Paulimar es un rancho bien bonito con cuatro dormitorios creo cinco cinco dormitorios cuatro arriba y uno abajo y tiene la piscina y está a la orilla de la playa miren gente con bar y todo aquí así que no tiene que traer cerveza aquí las venden y barata ahí que ven ahí bien fría nada de caliente ahí que los dejo con este video espero que les haya gustado es un video más de aventúrate con Antonio El Salvador así que les digo que de anticipado que este es un lugar bonito para que vengan en familia yo lo ando visitando ahorita y está bello está bonito por aquí feliz noche feliz buenos días buenas tardes hasta un nuevo video mi gente nos amo mucho